Y seguimos en Día a Día, solo para decirte que te amo. Te llamé solamente para decirte que te amo. ¡Qué fuerza que tiene esa palabra! Y de eso vamos a hablar junto con Fabián Acherlo. Bienvenida, buenos días. Y Franco Balestrino. ¿Fuede ser? Muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias por hacerse un ratito y venir para acá. Por favor. Estamos hablando de una obra de teatro, ¿verdad? Exactamente. Solo llamé para decirte que te amo. ¡Qué fuerte! Porque es solo para decirte y sin embargo es un montón lo que recibe esta persona del otro lado del teléfono, ¿no? Que es un te amo. Exacto. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Pueden dormir primero, vos tengo entendido que sos la hermana de la protagonista. Exactamente. Y vos sos uno de los hijos, ¿puedes ser? Exacto. Perfecto. La protagonista, ¿quién es? La protagonista, bueno, interpretada por Virginia Marchetti, es una madre, mujer primero, por supuesto. Es madre, hermana e hija, porque vive con toda la familia, con su mamá, con su hermana, con sus dos hijos. Y la novia. Y la novia, es suegra también, claro, vive con la novia o con los hijos. Ahí está. Es una docente, es una profesora. Me imagino que todos trabajan. Y es el sostén, no, ese es el tema. Es el sostén económico, familiar, es el sostén emocional, es el sostén de la casa. Ahí está. Ahora, en realidad, en el devenir de la obra te vas dando cuenta que todo su entorno, todas las personas que la rodean, toda su familia, de alguna manera, hace algo, capaz, la vive, de alguna manera. Exactamente. Y bueno, y ella en realidad está en esa situación, o sea, esa llamada viene justo en ese momento, ¿no? En ese momento. Donde hay un, donde durante mucho tiempo esta mujer viene sosteniendo esta situación. Me imagino que esta madre, que decías que no solamente es el sostén económico, porque es la única que trabaja, que tiene un sueldo aparte de docente, así que entendemos que no es muy alto, sino que además es el sostén emocional. Los hijos, que cada tanto abren la heladera porque tienen hambre, ¿puede ser? Sí. Ese reflejo que tienen los jóvenes de abrir la heladera buscando algo. Esa muletilla física. Sí, en realidad la viven abriendo porque nunca encuentran nada. Ahí está. Que es algo muy común, el abrirla pensando que algo va a aparecer mágicamente y no. Y a los cinco minutos la volvés a abrir y sigue un poco lo mismo, ¿no? Porque esta madre es el sostén económico, pero un sostén que está un poco, que es poco funcional porque son muchos en la casa. Con tanta gente en la casa. La abuela, que es la única que tiene un ingreso de jubilación, se lo gasta muy egoístamente en cosas que no vamos a quemar, porque que escapan de lo que es la abuela convencional. Pero evidentemente no aporta, no aporta. Bueno, la hermana, ¿cómo no? La hermana trabaja, yo voy a justificar mi personaje. Pero es como freelancer, se le puede decir. Vendedora de productos de, no vamos a decir una marca, pero la de los libritos. Perfecto, por catálogo. Por catálogo, productos de belleza. Entonces, va. ¿Y la nuera? ¿Qué hace la nuera? Y eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué personaje se pregunta? Habría que preguntarle al novio, que es el único que recibe sus aportes. Ah, muy bien, muy bien. Sí, exactamente. Porque lo demás... Lo que yo le digo es que la nuera, lo que hace es que se pasea por tuallón en la casa, digamos, de un lado para el otro. Y ese es el de la... Sí, ocupa el baño. Claro, es una situación puntual, pero que podemos pensar que evidentemente es reiterada en esa casa donde, bueno, si la nuera, bueno, el baño, hay un solo baño, bueno, domingo de mañana y todos necesitan el baño y ella se está bañando. Bueno, y en medio de toda esta situación recibe un llamado telefónico. Exactamente. ¿De quién? Recibe un llamado telefónico de un amor que tuvo en su adolescencia, sería 20 años, o sea, antes de que nacieran sus hijos, 20 años, así que pasó entre que se vieron y esta llamada, 20 años. Y bueno, y esa... Entendemos que esa llamada en realidad tiene un único objetivo y es decirle que la ama. Pero bueno, en principio aparece esa llamada, por supuesto, que bueno, que ocasiona, bueno, evidentemente en el personaje, Patricia es el personaje, le provoca varias, bueno, contradicciones un montón seguramente, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo veo? Todo lo que nos puede pasar a cualquiera de... bueno, no sé, ustedes son re jóvenes, pero... En realidad, tampoco a mí me pasaría ahora, porque no estoy en esa situación, pero ¿qué pasaría si nos llamara alguien después, no? Alguien que quisimos mucho, que nos enamorábamos, no sé qué, 20 años después, todo lo que te pasa, todo lo que te provoca, pero a su vez mirás el entorno y decís, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo conviven estas cosas? Entonces, imagínate todo lo que procesa y cómo después, bueno, se logra ese encuentro, que es lo que pasa. Y para saber qué es lo que pasa finalmente, hay que ir a la gringa. Por supuesto. ¿Verdad? ¿Qué días? Los sábados a las 20, 30 horas, la gringa, teatro, en la... 18 y G, Galería de las Américas. Tercer temporada ya que empezó el 15 de febrero, felicitaciones entonces, ¿hay alguna forma de reservar o se compra directamente en la boletería? Mirá, hay una forma de reservar, un teléfono que entre todos esos papeles que vos tenés, seguramente lo tenés, porque yo no me lo voy a acordar. Perfecto, perfecto. Y perdón, Vicky Álvaro, pero no me acuerdo. WhatsApp 098-099-010, la reserva para tener el lugar ya confirmado y que no te quedes sin espacio, los sábados 20, 30 entonces, solo llamé para decirte que te amo. Y bueno, podemos nombrar a los compañeros, porque bueno, la protagonista es Vicky Marqueti, pero tenemos... Está Fabiana Charlo. Está Franco Destrino. Muy bien, qué lindo esto, cómo lo vas. Claudia Carbone. Hernán Prieto. Hernán Prieto. Que le mandamos un beso enorme y que es un genio. Es un genio. Hernán Prieto, lo amamos. Lo amamos, Hernán, lo amamos. Mucho, aparte, él en la temporada pasada no estuvo. Claro, porque estaba ahí. Y ahora volvió para decirnos que nos ama. Muy bien, muy bien. Y está ahí. Está Álvaro Pozzolo. Álvaro Pozzolo y Beatriz Legor Buru. Muy bien. Y estamos todos. Claudia Carbone. Sí, la llamamos. Sí, que es la chiquitita, de cerquillito que se pasea por el... Por dentro. Y dirigida por Álvaro Correa. Y dirigida por Álvaro Correa. Soledad Álvaro es una producción. Le mandamos un beso enorme. Así que... Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a repetir el sábado. ¿Para qué está haciendo Fito? Nos vamos a la pausa. Yo los voy a convidar con una tortita. Es un gran. Es rico esto. Vamos a la pausa. No, pero es cierto porque es para compartir. Yo... Yo... En serio. Mandarle saludos a... Esteban Gervás es un alumno mío adorado que me trajo esto de regalo hoy en el momento en que yo salía para acá. Te lo vamos a disfrutar. Porque en realidad le di una mano, una prueba, no sé qué. Y así que bueno, está. Y lo hizo él, Esteban Gervás. Futuro actor, ¿eh? Futuro actor es fantástico. Bueno, perfecto. Se cocina. Mientras degustamos la torta del futuro actor, ustedes recuerden reservar antes de ir el sábado a los 20.30 a La Gringa. A ver, solo ya me para decirte que te amo. Muchísimas gracias. A ustedes. Qué rico esto. Nos vamos a una pequeña tanda. Ya volvemos que hay más día a día juntos. Sabe una luz. I just called to say, I love you. I just called to say how much I care. I just called to say, I love you. And I mean it from the bottom of my heart. I just called to say how much I could do that. I love you. I love you. ¡Gracias!